Preparación para la instalación del Museo Popular de Siloé y el Museo Feneno de la Salsa. Hoy es martes 14 de septiembre de 2021. Estamos en la estación del cable Caño de Alejo. Y hoy es la preparación para ver dónde se van a poner las piezas del Museo Popular de Siloé y el Museo Feneno de la Salsa. Andrea, yo quería mostrarte el espacio para tener un concepto de más o menos cuánto se puede mover. Porque no nos podemos traer todo al museo, sino ciertas cosas. Porque todo eso nos demora muy poco de tiempo. Tenía como el 30% más o menos. Un bocado más o menos de lo que quisiera mostrar, como por ejemplo la historia de Siloé. Y aquí como es la estación del transporte, mirá algo como el transporte, sus inicios. Y lo de las fotos que decías que iban a colocar en príncipe era qué. Eso es el Museo Feneno de la Salsa. Eso es otro cuento. ¿Aquí hay un espacio bacano? Eso lo estamos haciendo apenas. Pero lo vamos a traer. Bueno, estos son los inicios de lo que será el Museo de Siloé, acá en este espacio. ¿No, nunca tiene tiempo? No, nunca supe, yo quería hacer. No, no, pero... Cuando tuvo tiempo le dio COVID. No, pero en vez de tiempo que ya acabó. No, no sé, yo se sabe de la idea de mí, pero no se puede... Lo que les quería hacer de la otra. No, me puede dedicar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.